Muy joven, deslumbró al mundo con una voz potente, rica en tonos y matices. Su nombre, Enrico Caruso, la primera superestrella global del siglo XX. Nació en Nápoles, Italia, en 1873. A los 18 años, cantaba en plazas y cafés para llevar dinero a su familia. Caruso era una promesa como cantante y su voz un manto que envolvería al mundo. Debutó oficialmente como cantante de ópera en el Teatro Nuevo de Nápoles. Milán lo bautizaría en 1908 como el asombro de los tenores. Caruso era un tenor lírico espinto. Podía empujar su voz más que un tenor lírico y a la vez llegar agudos de contratenor. Ya famoso, debutó en 1902 en el Covent Garden de Londres con Rigoletto de Verdi. En 1903, actuó en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Amado por el público, logró presentarse 800 veces en el recinto. En 1905, ya había cantado en las casas de ópera más importantes de Europa. Su interpretación en La Bohème de Puccini le mereció prestigio internacional. Grabó esta interpretación y 220 más en el fonógrafo. Y quien no pudo verlo en un escenario, logró escucharlo en cientos de miles de hogares. Visitó México en 1919. Bajo grito de Viva Caruso, abarrotó la Plaza de Toros de la Colonia Condesa y el Teatro Esperanza Iris. Fueron 30 días apoteósicos. Cantó por última vez el 24 de diciembre de 1920 en Nueva York, en su amado Metropolitan Opera House. Su repertorio incluía más de 40 óperas. Entre ellas, su voz dándole vida a Caño, en Pagliacci, de León Cavallo, que fue especialmente memorable. Ponte el traje y enharínate la cara. La gente paga para reír. Ríe, payaso. Y todos aplaudirán. La interpretación de Caruso en Pagliacci aún sacude a la historia de la música. Enrico Caruso falleció en agosto de 1921. Descansa en su Nápoles natal.